Durante la reunión que sostuvo con un grupo de vecinos al que recibió en el Salón Consistorial de Palacio Municipal, el alcalde Luis Molina anunció la ejecución de un plan de reingeniería sobre las ciclovías de nuestro distrito. En este momento hay ciclovías con problemas, por ejemplo, muy angosto la ciclovía que hay en 28 de julio, un problema en el arco, hay otra ciclovía en el malecón, en los malecones que están encima de las veredas, todo eso lo vamos a hacer, una reingeniería total que va a ser positiva para el vecino. Lo que se quiere hacer es mejorar en primer lugar las secciones de las ciclovías, la sección de las ciclovías está reglamentada, existen manuales de diseño de ciclovías que son los que determinan cuáles son los anchos que deben tener las ciclovías para que haya un tránsito seguro. El anuncio fue bien recibido por los vecinos bicicleteros y no bicicleteros, tanto como la operación exitosa para recuperar la tranquilidad y seguridad en la calle de las pisas. Como vecino miraflorino tengo que apoyar totalmente estas actividades de eliminar la prostitución, la venta de drogas y eso nos alegra mucho. Muy clara en la información del alcalde y lo que ocurre es que nos está dando justo lo que necesitamos y lo que él ofreció en campaña, estamos viendo que está cumpliendo paulatinamente lo que nos ofreció. Parece un buen gesto de parte del alcalde. La recuperación de los espacios públicos, eso es, en ese sentido tiene todo el apoyo creo de los vecinos. Estoy muy satisfecha y ahora el alcalde ha hecho un acto heroico, porque realmente con esa gente había que tener mucha fuerza de voluntad para hacer una voluntad política, estamos totalmente de acuerdo y lo respaldamos. Esta reunión se dio en el marco de la propuesta de Luis Molina como alcalde del distrito. Gobernar con el vecino.